Como os dije en el anterior video, teníamos la oportunidad de conseguir el banco para el team porque hemos ganado la quinta partida, bueno, no esta partida, ¿vale? Por poco, no, a dúo, un jugador, aceptamos, hoy toca a Pablo, todavía no se oiga a los 20 jugadores, 20.000 colgados en el barco, así que lo hacemos en principiante, ¿vale? No, no queremos aplicación, tira la lata, 30 segundos, en 30 segundos. No, no queremos aplicación, tira la lata, 30 segundos. No, no queremos aplicación, tira la lata, 30 segundos, en la próxima partida, vamos a jugar la aventura en nivel intermedio porque es la semana especial, en el séptimo mes, en la séptima semana, en el week after, ¿vale? Este año. ¿Verdad? 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 Verdad? ¿Verdad? 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 Primera partida es en el río de la cocina, eso es muy bien El río Belón Bueno ¿Qué quieres? Voy a guardar una cosa en mi caja Vale Lo hemos conseguido ¡Bienvenido! Después de pánico ¿No lo tenemos? No 30 segundos No Podemos Ahí Esta puerta es lo mejor No lo hemos conseguido Resisten Sí Bien Bien hecho Ensamlaje robótico Quiere juntos No Adelante 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 Hay... con 10 puntos... No lo sabíamos decir 10 puntos, pero esos son buenos, están bien. Mejor que 7. Uy, es de 7, es de 7. Bien hecho. La bici guardadora. 300 metros. No. Uy. No. Uy. Venga. Podemos. Venga. A ver. Si podemos, no podemos. Uy. Uy. Venga. Mañana es un... No. El jueves es especial. Bien. Acárate el platón. Cuidado. Hay... ... ... ... ¿Qué es lo que tenemos? Lo hemos conseguido, si Cuidado ¡No! 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 ¡Ay, el problema es que no me parece que yo todo es el agua! ¿Dece mis a bordo? ¿Todo es que encabezan sus carnes? Bueno, pues... Bueno, chicos... El jueves... Bueno, tenemos... Mañana... Bueno... La próxima partida será... La... Partida normal de Wii Party Que hoy es mucho la especial, así que... Hacemos la normal, ¿vale? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!